Hola, ¿cómo les va? Yo soy Sabi, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen a ver lo que compré en la tienda de la UNAM. Vamos a comenzar. También tengo un primer canal que se llama El Sabor de Sabi, en donde solamente hay recetas, recetas de cocina. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta marca, Locuay, a mí me parece que está desperdiciada, que está ahí en los estantes, todos los productos, pero como que nadie le tomó importancia. Yo sí voy a probarlos. Ya les he mostrado un video que tengo de un producto que se llama... Ya tengo un video en mi canal de cómo me plancho las cejas con un producto de esta marca, planchado de cejas se llama. Pero este es un reestructurante, un tratamiento capilar con proteínas, placenta y aloe vera. Me gustó porque dice que después de bañarte o con el cabello húmedo, se puede uno poner... Se puede uno aplicar la ampolleta que viene aquí. Son seis ampolletas, 15 mililitros. El modo de empleo dice, aplique uniformemente el contenido de una ampolleta reestructurante sobre el cabello húmedo y dé un ligero masaje. No enjuague, no enjuague, seque y peine como acostumbra. Úsese dos veces por semana hasta que el cabello se encuentre en mejores condiciones. Lo que me encanta es eso, que me lo aplico y listo, no me lo tengo que volver a enjuagar. Entonces yo les diré más adelante cómo me funcionaron estas ampolletas. Este reestructurante, dice primer, aquí no le había visto. Es otro primer, amino queratina, es un tratamiento con queratina como su nombre lo indica. Tratamiento de restauración total para cabello desfibrado y deshidratado. Novedoso tratamiento con 17 aminoácidos. Aquí está antes y después, antes y después, antes y después, ok. Primer, otro primer de lino y bambú, tratamiento intensivo para cabello teñido y desvitalizado. Yo lo tengo teñido, por eso lo compré. Dice primer puré, lino, bambú, tratamiento intensivo, indicado para cabellos procesados, porosos, quebradizos, opacos, frágiles y extra secos. Todo eso lo tiene mi cabello. Alterados por el paso del tiempo, procesos químicos y agresiones externas, cuya exclusiva fórmula de aminoácidos con aditivos de lino, bambú y extracto de avena. Refuerzan la estructura interna del cabello reparando la fibra capilar dañada con efecto restaurador y protector. Colate, hidratante, lo cual, deliciosa sensación, regenera y protege, libre de sulfatos. Eso es lo que me encantó. Bueno, este es un shampoo para cabello maltratado o teñido con extracto de cacao y queratina también. Entonces, bueno, esta cremita para las manos, protección intensiva, crema para manos, protección de efecto duradero. Dejenme, yo les digo, a ver si es cierto. A mí me gustan las cremas que dejen las manos todas cebosas, pero esta está muy bien, se absorbe rápido y generalmente las marcas que tienen productos baratos, pues a mí me gusta seleccionarlas para saber cómo funcionan. Este desodorante, desodorante clinical, rexona, máxima eficacia antitranspirante. He escuchado que es bueno. Lo voy a probar a ver qué tal. Esta pasta que me encantó, porque ya les comenté en un video anterior, que estoy tratando de blanquearme los dientes con pastas. Y esta 3D White estaba al 2x1. 50 pesos estas dos pastas. Entonces dije, me las llevo, pero cómo no. Y también de la misma marca, o de, sí, de la misma línea, de la misma línea 3D White, enjuague bucal blanqueador con ingredientes blanqueador activo, ayuda a blanquear los dientes, eliminar bacterias, combatir el mal aliento y sin alcohol. Eso es lo que me encantó. Otro producto de belleza, este está Chirris. Es una sílica, es un tratamiento bifásico. Tiene vitamina E, normal, para cabello normal y maltratado, reestructura, hidrata y desenreda. También lo que me encantó es que nada más se aplique en el cabello y no hay necesidad de enjuagar. Este desmaquillante bifásico, es marca, pues no sé, de esta misma marca, Silicare. Y, pues lo voy a probar. Aunque a mí me gusta porque me hacen daño todo lo que sea aceite, lo voy a probar a ver qué tal. Pero dice aquí, piel suave y terza, hidratación y limpieza total, remueve impureza sin efecto grasoso. Espero que esté adecuado para mi piel, porque aquí dice para todo tipo de piel. Espero que sí. Y este otro tratamiento capilar bifásico también, marca desconocida. Dice ahí que la mezcla perfecta que revitaliza todo tipo de cabello, acondiciona profundamente el cabello teñido, seco o dañado, desenreda al instante, no se enjuaga, enriquecido con extracto de semilla de uva, proteína de trigo y queratina. Vamos a ver qué tal. Por ahí anda nueve y por ahí anda la otra, las otras toallitas. Probablemente por acá existen. Falta una toallita, pero no importa, ni modo. A ver, quién sabe dónde quedó. Pero estas toallitas me encantan porque están baratas, cuestan $16 pesos. Me desmaquillan a la perfección. De estas tortillas que me gusta traerlas porque son integrales. Mis dos tintes, uno, dos. Yo utilizo el castaño. Mis kleenex, como siempre, tres cajitas. Una, un paquete y otro paquete. De estas fibras que me encantan, que se llaman tallón, de la marca tallón, fibra verde multiusos. Me encantan porque ahorita están duras, pero una vez que uno las moja y las va utilizando, se hacen muy blanditas y hacen espuma. Eso es lo que a mí me encanta. Me traje cinco paquetes. También de estas servituallas que están decoradas, de la marca Pétalo, que vienen tres. Mis chatos torciditos, que me encantan, que no pueden faltar, aunque la doctora me regaña porque dice que me manchan los dientes porque traigo brackets, pero no importa, no importa. A mí me encantan con mucha salsa valentina. Bueno, no es valentino, se llama San Luis. Y cinco litros de aceite canoil. Ese aceite, bueno, me encanta. Me re que te encanta. Café punta del cielo, que me encanta también. Ese sí lo compro, me tiene. Me encanta ese café. Compré esta porque así como que se me antojó la crema, el sustituto de crema en polvo. Chatarra que no debe de faltar, los churro maiz. ¿Quién no ha probado los churro maiz? No ha vivido. Y esta bolsita, que no lo quiero sacar de esta bolsa blanca porque se viene tirando, se llama salvado tostado natural. Esto lo puedes utilizar en muchas, muchas, muchas recetas. En las tortillas de harina que le quieras agregar, puedes hacer pasteles, panques, muchos. Y finalmente estos panecillos de miel y avena que dije, ay, los voy a llevar. Se me antojó, no sé. Así como que ando con antojo de todo lo que sea fibra. Porque pues ya vienen los días más pesados en cuanto van a ser las comilonas. Yo les digo, a ver, déjenme probarlas. Espero que no estén duras. Deliciosas y buenas para la digestión. Bueno, creo que fue todo. También traje un paquete de 32 rollos de la marca Regio. No se los muestro porque está muy grande. Pero hasta aquí es todo lo que compré. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir mi video. Informo para ustedes. Sabi TV. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.